Este es un guadual, un guadual pequeño que ha sido sembrado aquí en la penquita. Y miren que está al lado de las matas de plátano y de café y de un corte de pasto. Está cerquita la casa y está retirado del río. Allá abajo, allá del fondo, allá abajo, está el río. Y todo eso que se vea al fondo en el río son guaduales que protegen el río. Pero este de acá, este está aquí arriba y este fue sembrado por nosotros. Y nos ha servido mucho. Entonces de acá vamos a cortar unas guaduitas que necesitamos. Esto lo estamos haciendo en las horas de la mañana. En estos momentos son las 6 de la mañana. Y lo hacemos con el fin de que el agua no suba por la guadula. Aunque más temprano lo cortemos mejor. Aquí ya he tumbado dos, vea. Los guaduales vamos a tumbar dos más. Esto de acá está hecha, vea. Miren que el color es muy diferente. Mientras que esta de acá está biche, vea. Entonces miren, vea. Una hecha. Miren el color lo diferente. Y un aguado a biche, vea. Todavía no está para cortar. Y esta ya se puede cortar. Ahora, el agua sube. Estos son cañutos. Estos cada cañuto de estos es vacío. El agua sube por todo el cuerpo de la guadula. No es que los cañutos se llenen de guadula, no. Es que la piel por dentro, las fibras que tiene la guadula, se llena de agua. El agua, desde por la mañana, todo el día empieza a subir. A subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Y ya en la noche como que empieza a bajar. Entonces, hay que cortarlas así de madrugón, cuando el agua apenas está empezando a subir. ¿Por qué? Porque entonces la cortamos, digamos, a mediodía o en horas de la tarde. Entonces es una guadula que va a quedar más pesada y va a estar con agua en las fibras. Se va a pudrir más rápido. Entonces, por eso la cortamos de madrugón. Vamos a cortarla. A la hora de cortar, debemos primero buscar una guadula que esté hecha y mirar hacia dónde va a caer, vean. Entonces, por ejemplo, esta guadula va a caer por encima de esta de acá, vean. Entonces, acá lo mejor es cortar esta hecha de acá, vean. Que está sosteniendo esta de acá, vean. Entonces vamos a cortarla. Ahora, si la cortamos por el lado de encima, en este caso, miren, vean. Miren que la guadula, arriba, hace una curva, vean. Hace una curva y está por debajo de esta otra, vean. Significa que va a caer hacia allá, vean. Entonces hay que cortarla por debajo de la guadula. En este caso, nos paramos por debajo de ella y cortamos aquí, vean. Lo más abajo posible. Cortamos acá, vean. Lo más abajo posible. Aquí estamos debajo de la curva de la guadula, vean. Ahora, parémonos encima. Aquí estamos encima de la curva de la guadula, vean. La guadula sube, 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 sube. Y va cogiendo arriba una curva, vean. Una curva hacia abajo, vean. Entonces, si la cortamos, si empezamos a cortarla en esta parte de acá, encima de la curva, ella se raja acá y esto se levanta. Y si estamos acá de frente, nos mata. Porque cuando se raja, esto se viene de frente y nos pega de frente acá y nos mata. Pero si la cortamos por debajo, de la curva acá, entonces ella va a ir doblando, y no se raja y al final quiebra acá, vean. Entonces, van a mirar ustedes, yo la voy a cortar. Voy a cortarla del lado de allá y van a ver cómo no se raja, cómo parte ahí, vean. Entonces empiezo a cortar aquí abajo, vean. Lo más abajo posible. A un solo lado, no más, vean. La parte de abajo, que es donde va a caer la guadua, vean. Y sigo, vean. Muchas personas que no saben cortar guadua, cortando una guadua, le han pasado muchos accidentes. Se ha reventado la guadua por cortarla mal y les ha pegado en las caras y los ha matado, los ha dañado. Alejase uno, vean. No confiarse. Ahí ya empezó a caer, vean. Sigo goleándole acá. Ahí empezó a caer. Me alejo. Porque no va a pasar nada, no va a porrear. Le hago forzita con la mano y me alejo. Vean que partió ahí. No se rajó. Porque la corté por debajo. Ahora seguimos con esta, vean. Miro hacia arriba y le veo la curva. Eso, vean. La curva está hacia allá derecho donde estamos grabando, vean. O sea que ella va a caer hacia allá, vean. Va a caer hacia allá. Entonces tenemos que cortarla por debajo donde va a caer. En este caso, acá, vean. Ahí empezó a caer. Aquí ya están cortadas, vean. Ya está cortada. Vean. Entonces ya puedo empezar a organizarlas para cargarlas, vean. voy a quitarle todos estos ganchitos de acá, vean. Todos estos nuditos se los voy a quitar para que me quede lisita para poderla cargar para evitar algún accidente. Vean. así. Ahí salió, vean. Entonces ya queda esto sin el ganchito, vean. Lo mismo este ganchito, vean. Vamos a quitarlo. empezamos a cortarlo por la parte de encima del ganchito, vean. Por la parte tiene su lado. Entonces la guagua va así hacia arriba, vean. Va así, hacia arriba. Y entonces este ganchito nace así, vean. Acá donde nace lo cortamos en la parte que usted le ve que es de arriba porque acá tiene como un huequito, vean. Entonces en la parte de arriba empezamos a cortarle, vean. Y a ver si no mueve el ganchito y el parte, vean. ¿Se vio? Entonces queda la guagua lisita, vean. Eso. Y le cortando todos los ganchitos, vean. Para poderla cargar más fácil. Esta es la punta, vean. La punta que cortamos. La que está levantada, vean. Esa, vean. Nace allá y va subiendo, va subiendo hasta que llega a las hojas. Entonces acá le corté esta parte de acá, vean. Ahí está separada, vean. Entonces me quedó este tallo largo de guagua que lo voy a cargar al hombro. Pero todas estas puntas son peligrosas. Si me caigo y se me entierro una punta de esas me puedo aporrear. Entonces voy a quitarle esas puntas. Entonces, ¿cómo se quitan esas puntas? Miren que la guagua allá donde nació se viene hacia acá y miren estas puntas que esta punta hecha así, vean. Miren la curva de esta punta, vean. Entonces acá tiene un morrito y acá tiene como un huequito, vean. Entonces hay que cortarlas acá en este morrito, vean. Uno la corta hasta cierto punto y de ahí yo uno la hace cuercita y ella sola sale. Miren, y mira. Entonces no se puede cortar acá hacia abajo, vean. Hay que cortarla por acá, por encimita, vean. Miren la curvita, miren la curvita y aquí hay un hueco, vean. Entonces empezar a cortarlos en la curvita, vean. Sin la pan. Eso, vean. Y ahí sí, vean. Sale facilito, vean. Entonces no necesita uno esperar a cortarla toda. Como esta, vean. Entonces no se puede cortar así, vean. Así no. Acá, vean. Por el morrito. Y ahí sí, vean. Golpecito acá y sale, vean. Miren que yo a esta le pego el golpe acá y no sale, vean. Miren, vean. Le pego el golpe acá y no sale, vean. Pero si le corto primero acá arribita, ahí sí sale, vean. ¿Sí ven? Ahora le doy la vuelta, vean. Porque tiene ganchos por todos lados, vean. A este lado hago lo mismo. Corto acá arribita, vean. Ahí sí, vean. Ahí sale. Lo mismo, acá, vean. Ahí sale. Ahora, miren, vean. Quedó lisa, vean. Ya no tiene ganchos, vean. Ya no tiene esas puntas, vean. Y miren qué. En cada anillo iba una puntica, vean. Aquí iba una punta. En este anillo iba una punta al otro lado. En este anillo iba una punta al otro lado, vean. En este, este lado. En cada anillo, vean. Cada cañuto. Y ya quitamos todas las puntas, vean. Entonces ya ahora ya la puedo cargar y si de pronto me caigo no hay peligro de que me entierren una punta de esas. Entonces vamos a organizar las otras así para cargarlas. Miren esta puntica, vean. Vamos a voltearla acá para que la vean mejor. Eso. Vean. Un chuzo, una punta. Digamos que yo la dejo ahí y cargo esta guadva y de pronto me caigo y me entierro esa punta, vean. Como un puñal. Todas hay que quitárselas, vean. Ahora vean esta, vean. Por eso hay que quitárselas. Y miren que en este cañuto aquí no se ve pero abajo lo tiene. Vamos a ver, si es capaz de voltearla. Vean. Ahí se ve, vean. Entonces por eso hay que quitarle todas esas puntas para poderla cargar. Y ya. Y ya.